Teleciudadana presenta Juramentación de Danilo Medina como presidente de República Dominicana dos mil dieciséis Bienvenidas y bienvenidos a esta transmisión especial de Teleciudadana Tenemos importante información a esta hora del día El presidente de la República Rafael Correa participa en la toma de juramento de su segundo mandato de su homólogo precisamente de República Dominicana Danilo Medina a esta hora de la mañana en el país caribeño El mandatario ecuatoriano viajó ayer hasta República Dominicana para ser partícipe de este evento Nosotros podemos observar imágenes en pantalla lo que fue el arribo del presidente Rafael Correa hasta República Dominicana para ser partícipe de este cambio de mando de esta toma de juramento del segundo mandato del dos mil dieciséis al dos mil veinte de Danilo Medina como presidente y de Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidenta de esta nación caribeña Debemos señalar que República Dominicana se ha enrumbado en un proceso transformista desde el dos mil cuatro cuando Donel Fernández llegó a la presidencia por el partido de la liberación dominicana PLD y luego en el dos mil doce cuando Danilo Medina juramentó su primer mandato Hay varios jefes de estado y de gobierno que participan en esta ceremonia protocolar que se realiza precisamente en la sede de la Asamblea Nacional en Santo Domingo, capital de República Dominicana varios líderes y jefes de estado participan en esta toma de juramento observamos en imágenes a Jimmy Morales, Nicolás Maduro, Mercedes Arauz, vicepresidente de Perú Nicolás Maduro es el presidente de Venezuela y Gabriela Michetti, vicepresidenta de Argentina también participan en esta ceremonia el mandatario boliviano Evo Morales Imágenes en directo de lo que está sucediendo en República Dominicana a esta hora del día a través de la televisión de la función ejecutiva Tele Ciudadana cuando son las nueve de la mañana con cuarenta y cuatro minutos nosotros les llevamos en vivo y en directo lo que está sucediendo en República Dominicana debemos reiterar que las relaciones que mantiene Ecuador con este país del Caribe son fructíferas precisamente a través del comercio y las relaciones bilaterales que se mantienen también desde la llegada del gobierno de la revolución ciudadana en imágenes ustedes observan lo que se desarrolla precisamente imágenes en vivo y en directo de lo que sucede en los exteriores del Congreso Nacional en Santo Domingo, República Dominicana debemos señalar que Danilo Medina es uno de los líderes con el mayor respaldo popular en Latinoamérica fue gracias a ello que en mayo pasado obtuvo más del 60% de los votos obteniendo el respaldo mayoritario en el Distrito Nacional en Santiago de los Caballeros, en San José de Oca, en San Juan, en San Pedro de Macorís en Santiago, en Santiago Rodríguez, en Hermanas Miraval en todos estos sectores obtuvo un respaldo mayoritario la gestión precisamente del presidente de República Dominicana y gracias a ese respaldo mayoritario que supera el 60% hoy juramenta su segundo mandato las obras que le han caracterizado precisamente en su gestión en su primera gestión que fue desde el 2012 al 2016 y que repitió la fórmula en este año acompañado de Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidenta las obras que los han caracterizado a estos dos líderes del Partido de la Liberación Dominicana es básicamente la transformación social en educación, en salud y en el fomento de las industrias dentro de esta nación caribeña han sido precisamente la batuta de lucha que ha llevado adelante el presidente Danilo Medina y por eso existe gran expectativa entre los ciudadanos dominicanos por la gestión que va a emprender su líder Danilo Medina y el pronunciamiento que va a hacer hoy ante los más de 10 millones de habitantes que mantiene República Dominicana hoy pronuncia su primer discurso el presidente Danilo Medina al juramentar su segundo mandato y el mundo también está atento principalmente el Caribe y América Latina para conocer cuáles serán los lineamientos y los planteamientos en este segundo mandato y en esta segunda etapa de gobierno en este momento los dejamos en vivo y en directo con el evento que sucede en Santo Domingo, República Dominicana del señor presidente y de la señora vicepresidenta de la República rececho declarado ¡Gracias! 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 y de misiones especiales su majestad juan carlos primero rey emérito de españa su eminencia reverendísima alzobispo nicolás girasoli enviado extraordinario de su santidad francisco honorable señor presidente del tribunal constitucional doctor milton ray guevara honorable señora presidenta de la cámara de diputados y vicepresidenta de la asamblea nacional licenciada lucía medina sánchez honorable señor presidente de la suprema corte de justicia doctor mariano germán mejía y demás magistrados honorable señores secretarios secretaria del bufete directivo de la asamblea nacional honorable señores miembros del cuerpo diplomático consular y de los organismos internacionales acreditados en el país honorables asambleístas honorable señor presidente de la junta central electoral doctor roberto rosario márquez y demás miembros honorable señor presidente del tribunal superior electoral licenciado mariano rodríguez y demás magistrados honorable señora presidenta de la cámara de cuentas de la república dominicana doctora licenciado martes de barrios y demás miembros honorable señora defensora del pueblo doctora soy la martínez y demás miembros ministros ministras directores y administradores generales autoridades civiles militares invitados especiales señoras y señores pueblo dominicano no ha sido producto ni consecuencia de la casualidad tampoco reflejo del azar el hecho de que las dos fechas más importantes la historia de la república dominicana hayan sido reservadas para dos de los actos también más resaltantes en la con tercero oficial nacional la primera de estas dos fechas o es el 27 de febrero día de la independencia nacional y en la que cada año el presidente de la república tiene la obligación de rendir cuentas anualmente ante el congreso nacional de la administración presupuestaria financiera y de gestión ocurrida el año anterior por una aplicación combinada de los artículos 114 y 128 numeral 2 literal f de nuestra carta marca la segunda de estas dos fechas lo es el 16 de agosto día de la restauración de la república dominicana y en la que cada cuatro años son juramentados y posesionados todos y cada uno de los funcionarios públicos electivos en especial el presidente y vicepresidente de la república por ante la asamblea nacional al tenor de lo que dispone los artículos 120 y 126 de la constitución de la república es por lo expresado en el párrafo que antecede que siendo hoy 16 de agosto del año 2016 día en que recordamos y celebramos el 153 aniversario de la gloriosa gesta restauradora encabezada y llevada de la mano del inmortal gregorio luperón y después de haber juramentados y posesionados a todas las autoridades congresionales y municipales de todo el país asistimos con toda la formalidad exigida y el rigor necesario a tomarle a usted licenciado danilo medina sánchez y a usted doctora margarita sereño de fernández el juramento requerido por la constitución de nuestro país para el ejercicio de las funciones como presidente y vicepresidente de la república respectivamente para el periodo 16 de agosto 2016 al 16 de agosto 2020 hoy justamente hoy licenciado danilo medina sánchez y doctora margarita sereño de fernández se cumplen cuatro años de su juramentación y puesta en posesión para el ejercicio de un primer mandato presidencial en la república dominicana actos que estuvieron a cargo nuestro en esa ocasión es decir el 16 de agosto del año 2012 decíamos y sosteníamos que su elección para dirigir la nación no pudo ser más acertada que usted reúne condiciones excepcionales para dirigir un país en especial la república dominicana que la sobriedad capacidad experiencia de estado prudencia discreción confianza honestidad y ecuanimidad son cualidades indispensables para un jefe de estado y usted las tiene y agregábamos en ese memorable histórico 16 de agosto que usted siendo presidente de la república el país seguirá ascendiendo nuevos perdaños en el proceso de consolidación institucional y de democracia social y de que era y es un convencido de que la economía que funciona y empuja a los pueblos hacia el progreso es la que se fundamenta en políticas fiscales responsables y la que se esfuerce en disminuir la desigualdad y reducir la pobreza y que ha ocurrido al término de estos cuatro años que esas palabras a las que hicimos referencia entre otras se han convertido en una incontrovertible y positiva realidad para el pueblo dominicano lo que le fue reconocido a usted en las elecciones llevadas a cabo en el presente año al acumular un 62% de los votos sufragados en su beneficio lo que le validó y le legitimó el derecho para un segundo mandato consecutivo al frente de la dirección del país su estilo de gobernar cercano a la ciudadanía próximo y accesible a la población de una sencillez y humildad sin precedentes solidario con el dolor ajeno y del más necesitado nos hacen recordar a cada momento a cada instante a su maestro que es el mío y que es también el de muchas generaciones de dominicanos y dominicanas ese inmortal de nuestra patria y de la América morena y latina de las letras y del ejercicio político de Corozo ese que se mantiene y se mantendrá presente de manera eterna en el corazón de cada buen ciudadano como lo es el imperecedero Juan Bosch los hechos los hechos ejecutorias y las realizaciones de su exitosa gestión gubernamental confirman y ratifican lo expresado por nosotros en el párrafo que antecede el crecimiento económico del país no sólo es el más alto de la región sino que es tomado de ejemplo y admiración las visitas sorpresas de cada domingo son una cita que cada sector productivo del encampesinado nacional espera con deseos y ansias la inversión en la educación pública no sólo se limitó a la aplicación del 4% de Producto Interno Bruto sino que se propagó a la tanda extendida y a la construcción de aulas y planteles escolares de tal magnitud cuya cantidad sobrepasa las construidas desde la Fundación de la República hasta el inicio de su primer mandato asentamientos urbanos sin precedentes y de un gran contenido de dignidad humana como son los de Boca de Cachón y La Barquita por sólo citar dos casos la puesta en ejecución del sistema del 911 ha significado ir en auxilio de millares y millares de dominicanos y dominicanas sin cuya asistencia a la pérdida de sus vidas se hubieran convertido en una lamentable y penosa realidad la construcción de calles, carreteras puentes y autopistas que han hecho del país uno de los mejores comunicados de las Américas en fin, el adecentamiento del ejercicio de la función pública es tan notable y ostensible que es reconocido hasta por sus más enconados adversarios honorables asambleístas invitados especiales pueblo dominicano tal y como dijimos al inicio de estas palabras que hemos venido pronunciando hoy empieza un periodo constitucional de cuatro años para todas las autoridades cuya elección y escogencia tiene su génesis en el sufragio universal es por ello que desde este importante poder del Estado como lo es el Legislativo hago un llamado de cooperación fraternidad y de cohabitación con el Ejecutivo para que de manera conjunta el país pueda seguir avanzando como lo ha hecho hasta ahora por sendero de bienestar desarrollo progreso y modernidad al arribar al término de mis palabras honorable señor presidente le manifiesto y aconsejo de la manera más respetuosa que se mantenga como hasta ahora lo ha hecho teniendo presente a Dios en todas sus actuaciones ejecutorias y el éxito jamás se le apaltará ni le será ajeno y para concluir nada mejor que hacerlo acompañado de una expresión de Martin Luther King porque por el contenido de la misma se notará que guardan una profunda y acentuada similitud con su conducta de servicio en beneficio de su compatriota a saber cito si ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vaga que vivan los restauradores de la república dominicana que viva la república dominicana muchas gracias se pueden sentar por favor procederemos en este momento a tomar el juramento de rigor en primer lugar al señor presidente de la república y en segundo lugar a la señora vicepresidenta de la república tal y como lo establece el artículo 127 de nuestra constitución levantar su mano derecha por favor pronunciar conjuntamente conmigo juro ante Dios y ante el pueblo juro ante Dios y ante el pueblo por la patria y por mi honor por la patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república proteger y defender su independencia proteger y defender su independencia respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas y cumplir fielmente y cumplir fielmente los deberes de mi cargo los deberes de mi cargo queda usted, licenciado Danilo Medina Sánchez juramentado y posesionado como presidente de la república para el periodo 16 de agosto 2016, 16 de agosto 2016 procederemos en este momento a tomar el juramento de rigor a la doctora Margarita Cedeño de Fernández como vicepresidenta de la república juro ante Dios y ante el pueblo juro ante Dios y ante el pueblo por la patria y por mi honor por la patria y por mi honor cumplir y hacer cumplir cumplir y hacer cumplir la constitución y las leyes de la república la constitución y las leyes de la república proteger y defender su independencia proteger y defender su independencia respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y ciudadanas respetar los derechos y las libertades de los ciudadanos y las ciudadanas y cumplir fielmente y cumplir fielmente los deberes de mi cargo los deberes de mi cargo queda usted juramentada y posesionada como vicepresidenta de la república para el periodo 16 de agosto de 2016 y 16 de agosto de 2020 muchas felicidades pueden sentarse por favor habiendo juramentado al señor presidente de la república y a la señora vicepresidenta de la república le cedemos el turno al señor presidente de la república para su discurso tiene la palabra gracias gracias muchas gracias gracias honorable señor Reinaldo Pared Pérez presidente constitucional presidente del senado de la república y presidente de esta asamblea nacional excelentísimo señor Rafael Correa presidente de la república de Ecuador excelentísimo señor Juan Carlos Valera Rodríguez presidente de la república de Panamá excelentísimo señor Jimmy Morales Cabrera presidente de la república de Guatemala excelentísimo señor Juan Orlando Hernández presidente de la república de Honduras excelentísimo señor excelentísimo señor Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela excelentísimo señor Jocelyn Hermes I presidente de la república de Haití excelentísimo señor Evo Morales presidente del estado plurinacional de Bolivia su majestad don Juan Carlos I rey emérito de España excelentísimo señor Andrew Hornes primer ministro de Jamaica excelentísimo señor Gastón Brown primer ministro de Antigua y Bermuda excelentísimo señor William Marlin primer ministro de San Martín en representación de los Países Bajos excelentísimo señor Bernan Weidman primer ministro de Curacao excelentísimo señor doctor Chen Qianjian vicepresidente de la república de China Taiwán excelentísima señora Elena Cochón Echeverría vicepresidenta de la república de Costa Rica excelentísimo señor Moisés Omar Yoles Levens Acevedo vicepresidente de Nicaragua excelentísimo señor Salvador Valdés Mesa vicepresidente del consejo de estado de Cuba excelentísima señora Gabriela Michetti vicepresidenta de la república de Argentina excelentísima señora Mercedes Araoz Fernández vicepresidenta de la república de Perú honorable señor Tomás Pérez secretario de trabajo y enviado especial del gobierno de los Estados Unidos su excelentísima reverendísima arzobispo Nicolás Girasoli enviado extraordinario en misión especial de su santidad el Papa Francisco su excelentísima reverendísima monseñor Yud Tadeo O'Colo nuncio apostólico de su santidad y decano del cuerpo diplomático acreditado en el país excelentísimos señores y señoras jefes de las misiones especiales y de organismos internacionales excelentísimos miembros del cuerpo diplomático y consular acreditado en el país excelentísima señora Margarita Cedeño de Fernández vicepresidenta de la República excelentísima señora Cándida Montilla de Medina primera dama de la República honorable señor Mariano Germán Mejía presidente de la Suprema Corte de Justicia honorable señor Milton Ray Guevara presidente del Tribunal Constitucional honorable señor Mariano Germán presidente del Tribunal Superior Electoral honorable señor Roberto Rosario Márquez presidente de la Junta Central Electoral honorable señora Lice Ló Marte de Barrios presidenta de la Cámara de Cuentas honorable señora Soyla Martínez Juante defensora del pueblo honorable señora Lucía Medina Sánchez presidenta de la Cámara de Diputados y vicepresidenta de esta Asamblea Nacional honorables diputados y senadores de la República distinguidos miembros de la Asamblea Nacional altos funcionarios del gobierno civiles y militares distinguidos invitados especiales señores representantes de la prensa señoras y señores pueblo dominicano quiero comenzar estas palabras recordando una vez más la fecha que conmemoramos en el día de hoy como cada 16 de agosto conmemoramos el aniversario del grito de Capotillo en un día como este hace ahora 153 años un grupo de hombres y mujeres heroicos se levantó para alcanzar la mayor conquista que puede lograr un pueblo la conquista de su patria y es en esta fecha tan significativa cuando tengo el honor de estar ante todos ustedes representantes de todas nuestras instituciones y representantes de las naciones hermanas que nos acompañan para recibir nuevamente el mayor honor que se le puede conferir a un ciudadano ser elegido presidente de su país aquellos héroes de 1863 con su valerosa hazaña nos entregaron el mayor legado que podíamos heredar la nación dominicana y junto a ese valioso legado nos transmitieron también una gran responsabilidad la responsabilidad de cuidar esta patria de seguir construyéndola y de seguir sirviéndola sin descanso y eso es lo que vamos a hacer ese es nuestro compromiso renovado con todos ustedes pueblo dominicano prometo que dedicaré los próximos cuatro años a servir a nuestra patria a cuidar su tierra y hacer crecer cada día su grandeza señoras y señores no puedo continuar estas palabras sin agradecer una vez más a todos aquellos que han hecho posible que nos encontremos aquí hoy como hace cuatro años vuelvo a repetir estas palabras me inclino humildemente y agradecido ante Dios para pedirle de nuevo que me mantenga siempre en el camino de la justicia del amor de la humildad de la compasión y del equilibrio pedirle además que nunca me deje conducir por la soberbia el odio la frialdad la insensibilidad la vanidad la indiferencia la arrogancia y la prepotencia agradecer a mi familia a mi padre Juan Pablo a mi querida esposa Candy a mis hijas Sibeli Vanessa Daniela y Ana Paula por apoyarme siempre en este camino de servicio que también supone muchos sacrificios para ellas gracias a mi compañera Margarita Cedeño de Fernández a quien felicito por haber sido elegida nuevamente como vicepresidenta de la República gracias a los compañeros del Partido de la Liberación Dominicana y a todos los partidos aliados encabezados por el Partido Revolucionario Dominicano por llevar a todos los rincones del país nuestro mensaje de unidad gracias al sector externo por su alegría y por su apoyo incondicional pero muy especialmente y por encima de todo gracias una vez más al pueblo dominicano gracias por confiar en nuestras palabras y por poner nuevamente en nuestras manos el timón de nuestra nación hace exactamente cuatro años que de pie en esta misma tribuna le propuse construir un sueño juntos vivimos entonces tiempos de incertidumbre en todo el mundo y sin embargo el pueblo decidió depositar su confianza en nuestro proyecto de desarrollo con equidad social con democracia y paz hoy con humildad pero también con satisfacción puedo decirles que he trabajado sin descanso estos cuatro años para honrar la confianza que depositaron en mí y por supuesto estoy decidido a honrarla cuatro años más con el trabajo en todo este tiempo hemos demostrado que con esfuerzo y con unión los sueños se conquistan paso a paso hemos hecho realidad nuestra promesa de renovar la política de transformar el país de llevar esperanza a los lugares más apartados estamos muy cerca de lograr lo que parecía imposible un crecimiento de siete por ciento durante tres años consecutivos si como indican las previsiones del Banco Central cerramos el año así eso significa que el crecimiento promedio de nuestro país durante el periodo dos mil trece dieciséis ha sido ocho veces superior al promedio de América Latina estimado por la CEPAL en esto en estos cuatro años nuestra economía ha crecido incluso más de lo que esperábamos concretamente uno coma cinco veces más de lo que nos propusimos como meta en el programa de gobierno dos mil doce dos mil dieciséis pero sobre todo ha crecido el optimismo la autoestima y la igualdad en nuestro país porque ese crecimiento está llegando cada vez a más personas este modelo nos ha permitido sacar a más de novecientos mil dominicanos de la pobreza dicho de otra forma en ninguna otra gestión en un periodo gubernamental de cuatro años desde la muerte del tirano Trujillo había disminuido tanto la pobreza como en el pasado cuatrenio y este modelo nos ha permitido también superar con creces las cifras de cuatrocientos mil puestos de trabajo que nos propusimos de hecho al treinta de julio alcanzamos los cuatrocientos treinta y dos mil empleos yo he hablado muchas veces de la construcción de una sociedad de clases medias y en estos cuatro años hemos trabajado juntos para que esa clase media crezca el gobierno ha invertido en la gente y la gente ha respondido con esfuerzo y superación el resultado que hemos logrado es que nuestra clase media ha pasado de veinte punto siete a conformar ya el treinta por ciento de la población según las mediciones del mes de abril del año dos mil dieciséis y a esta nueva clase media vamos a darle aún más impulso porque necesitamos que se consolide que permanezca con ingresos dignos que crezca y que abandone para siempre la condición de vulnerabilidad ese es el resultado de la estabilidad económica para que incorporemos cada vez más familias es fundamental que continúen los excelentes indicadores macroeconómicos que exhibe nuestro país en estos momentos la expansión económica del país se ha logrado con estabilidad de precios y reducción del déficit del sector público no financiero la inflación promedio del periodo dos mil trece dos mil dieciséis se sitúa en torno al dos coma cinco por ciento anual lo que constituye el menor promedio histórico para un periodo de gobierno de los últimos cuarenta y seis años además el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos se redujo en casi cinco puntos porcentuales del PI al bajar de seis coma seis al uno punto nueve a finales del año dos mil quince la inversión extranjera directa en el periodo dos mil doce dos mil quince mantuvo un flujo promedio anual de dos mil cuatrocientos millones de dólares logrando que el país se consolide como el principal destino de inversión extranjera directa en la región de centroamérica y el caribe el notable desempeño de la economía dominicana se refleja en una caída significativa del nivel de riesgo país indicador por excelencia asociado a la percepción de riesgo de los inversionistas internacionales sobre la seguridad de una economía situándose el mismo por debajo del promedio de la región y otro hecho relevante en materia económica es que hace apenas unos días la república dominicana saldó el total de los compromisos contraídos por el país con el fondo monetario internacional esto significa esto significa que desde 1975 a la fecha es decir en 41 años es la primera vez que no tenemos deuda pendiente con el FMI como lo reconoce el propio organismo en su carta de felicitación al país dominicanos y dominicanas todas estas cifras y resultados son importantes por dos razones la primera porque son las bases sobre las que podemos construir un país estable con empleo bienestar y progreso y la segunda porque los beneficios de estas cifras están llegando a la gente este crecimiento y el que esperamos seguir logrando en los próximos años lo vamos a seguir poniendo al servicio de las grandes mayorías del país es decir del pueblo dominicano la estabilidad financiera y el manejo responsable de las finanzas es lo que nos ha permitido seguir avanzando en nuestra revolución esa revolución pacífica y silenciosa pero imparable que está transformando el país y lo va a seguir transformando día a día proyecto a proyecto estamos llevando soluciones y sumando voluntades en todo el territorio nacional educación de calidad salud para todos democratización del crédito acceso a viviendas dignas empleos de calidad y seguridad social son conquistas esenciales que parecían imposibles y ahora se han vuelto irrenunciables para la gran familia dominicana soy consciente de que los progresos alcanzados han hecho que las expectativas para el nuevo periodo de gobierno sean altas la gente vuelve a tener esperanzas y tienen mi palabra de que haremos todo cuanto esté en nuestras manos para no desfraudarlas señoras y señores en este momento si me lo permiten quiero dirigirme brevemente a las miles de personas y a las miles de familias que nos están viendo por televisión desde sus casas o sus centros de trabajo desde sus barrios o sus pueblos déjenme decirles con honestidad que sé que aún nos queda mucho por hacer y sé también que aunque me hayan dado una amplia mayoría de los votos para gobernar no me han otorgado un cheque en blanco por el contrario me han dado la enorme responsabilidad de hacer más y mejor y de seguir avanzando con paso firme conozco las dificultades por las que todavía pasan muchas familias y las demandas insatisfechas que aún esperan respuestas las conozco bien y me duelen porque he recorrido este país de punta a punta y sobre todo porque soy igual que ustedes soy un hijo de este pueblo de sus alegrías y de sus sufrimientos la lucha de ustedes es mi lucha siempre lo ha sido y siempre lo será querido pueblo dominicano querido pueblo dominicano yo nunca olvido de donde vengo y en días como hoy menos que nunca nací en una familia sencilla del campo dominicano fui alumno de las escuelas públicas y discípulo del profesor Juan Bosch los valores inculcados por mis padres me han protegido siempre de los malos pasos y mi deseo de servir a este país me ha llevado no sin sufrimiento al lugar en que me ven hoy ha pasado el tiempo pero en mi interior no me siento distinto lo importante no ha cambiado da igual si estoy en Arroyo Cano en el Palacio Nacional aquí en el Congreso o visitando cualquier comunidad en el lugar más apartado del país esté donde esté soy un hijo de este pueblo y entiendo que muchos de ustedes me dieron su confianza porque saben que mientras yo esté aquí en este país está gobernando uno de los suyos uno que ama a su país como ustedes los aman como ustedes los aman también y que creen su potencial y no estoy gobernando solo lo estoy haciendo de la mano con todos los dominicanos y las dominicanas hace cuatro años les dije que mientras yo fuera presidente aquí se iba a gobernar con la gente y para la gente hoy con la mano en el corazón renuevo mi compromiso y les digo hay un momento para soñar y un momento para hacer realidad los sueños ahora no estamos soñando estamos trabajando y vamos a seguir trabajando juntos para convertir los sueños en realidad porque como decía nuestro líder y compañero Juan Bosch no basta con tener ideas hay que hacer la realidad en lo grande y en lo minúsculo mi único deseo para los próximos cuatro años es seguir sirviéndoles mi única razón para continuar en la vida política es como le he dicho muchas veces que nuestro trabajo cambie las vidas de las personas que con nuestra labor diaria seamos capaces de llevar bienestar y felicidad a esas familias que ahora nos escuchan y que aún esperan un futuro mejor eso fue lo que soñamos y aprendimos junto al profesor Juan Bosch y esa es ahora la responsabilidad y el trabajo que debemos cumplir construir una patria más justa y más solidaria hacer de la política un instrumento de cambio y de servicio vamos a gobernar con la gente y vamos a gobernar para la gente señoras y señores cuando hablo de gobernar con la gente y para la gente hablo de cumplir las grandes aspiraciones de nuestros pueblos y las grandes tareas pendientes para el desarrollo del país este es un proceso que comenzamos en el año 2012 pero que hoy entra en una nueva fase hoy comienzan cuatro años de profundización y aceleración de los cambios cuatro años de consolidación y un modelo de sociedad más justo inclusivo y menos desigual cuatro años de reducción sustancial de la pobreza de afianzamiento de la clase media y de creación masiva de empleos dignos cuatro años de modernización y universalización de los servicios públicos de calidad cuatro años para multiplicar nuestras conquistas y hacerlas irreversibles cuatro años en los que vamos a pisar el acelerador y asegurar que los avances lleguen a todos los lugares del país en definitiva cuatro años para ser más y mejor amigos y amigas tenemos muchas metas trazadas metas ambiciosas pero realistas que están nuevamente plasmadas en nuestro programa de gobierno 16-20 hoy no les hablaré de todas pero sí de algunas áreas en las que queremos marcar un antes y un después de nuestra gestión en primer lugar vamos a seguir reduciendo la pobreza sin descanso dicho en números esto significa que adicionalmente a lo ya logrado al menos otros 800 mil dominicanos más saldrán de la pobreza y nuestra meta para la pobreza extrema y nuestra meta para la pobreza extrema que es aún más urgente es reducirla es reducirla a la mitad es decir que más de 350 mil personas supere para siempre la miseria para ello centralizaremos varias iniciativas que nos permitirán ir en ayuda de lo que más lo necesitan para lograr estas metas vamos a poner en marcha un plan integral de superación de la pobreza extrema no sólo para combatirla a corto plazo sino para combatir las causas que las originan y romper la cadena de reproducción intergeneracional de la misma es decir para evitar que haber nacido en condición de pobreza se transmita la siguiente generación casi como una condición inevitable del destino por supuesto vamos a aumentar la cobertura de la tarjeta solidaridad y los programas de transferencias sobre todo vamos a sumar esfuerzo para atajar conjuntamente todas las dificultades que llevan a familias y comunidades a recaer en la pobreza dicho plan incluirá intervenciones habitacionales y de mejoramiento del entorno incluyendo su seguridad así como la creación de empleos programas de desarrollo local y expansión de las redes de seguridad social tanto a través del seguro familiar de salud como de las transferencias condicionadas también incluirá la creación de capacidades y desarrollo del capital humano y la protección especial de grupos vulnerables de la misma forma expandiremos y consolidaremos la estrategia quisqueya sin miseria a través de los programas especiales dirigidos a la adolescencia la juventud las mujeres la población envejeciente y en condición de discapacidad y junto a este esfuerzo vamos a establecer estrategias de formación y creación de empleo para apoyar de cerca a nuestros jóvenes y a nuestras mujeres en los barrios y en los campos del país de manera especial quiero destacar nuestro compromiso de alcanzar en coordinación con la junta central electoral un sistema universal de documentación civil para toda la población dominicana de modo que facilite el acceso a la seguridad social y a los diversos programas sociales un niño sin documentación un niño sin documentación es un niño sin identidad y sin futuro nuestro compromiso es alcanzar un 100% de registro oportuno y disminuir sensiblemente los niveles de subregistro tardío como ven no nos vamos a conformar con soluciones parciales cuyos efectos se desvanecen al poco tiempo actuando al mismo tiempo sobre todas las dificultades que tienen a nuestra gente encerrada en la pobreza conseguiremos liberar a comunidades enteras de esas cadenas para que puedan desarrollar todo su potencial con verdadera libertad amigos y amigas como ya hemos demostrado en estos cuatro años la mejor forma para que una familia salga de la pobreza para siempre es haciendo que la gente tenga un trabajo digno por eso el empleo será nuevamente un eje fundamental de nuestras políticas y en los próximos cuatro años crearemos como mínimo otros 400 mil puestos de trabajo para la gente que no tiene oportunidades en el país lo haremos apoyando a los sectores productivos a los emprendedores y dando facilidades para la formalización de empresas lo haremos mejorando aún más el acceso a financiamiento pero también avanzando en la agenda por la competitividad y el desarrollo que mantenemos con todos los empresarios del país desde el más grande al más pequeño solo tenemos que volver a ver la vista atrás brevemente para ver todo lo que hemos logrado en un sector como el campo nuestros productores agropecuarios están viviendo un verdadero resurgir otorgamos más de 57 mil millones de pesos en crédito a los productores quintuplicamos el número de seguros agrícolas y mejoramos las infraestructuras con miles de kilómetros de carreteras caminos vecinales canales lagunas y pozos como resultado como resultado la pobreza rural se redujo en 11% y se produjeron 132,4 millones de quintales de alimento lo que constituye un verdadero récord histórico por supuesto en los próximos cuatro años seguiremos apostando por el campo para eso ampliaremos hasta 70 mil millones de pesos el acceso al crédito manteniendo las tasas especiales y dedicaremos 15 mil millones adicionales a un fondo para la introducción de nuevas tecnologías nuestra meta es llegar al 2020 con un aumento de las áreas de producción agrícola de no menos de un 10% y un 48% en las áreas bajo ambiente protegido a solicitud de la ciudadanía repito a solicitud de la ciudadanía expandiremos el programa visita sorpresa y continuaremos compartiendo sus experiencias con los países amigos que sigan interesando en nuestros avances vamos a ampliar también el crédito para los exportadores agropecuarios a través de recién formado Banco Nacional de las Exportaciones y vamos a continuar los programas de trazado bovinos y todas las iniciativas de erradicación de plagas construiremos y habilitaremos cientos de kilómetros de caminos vecinales y carreteras rurales permitiendo que nuestros productores puedan fácilmente transportar sus productos a los principales centros de consumo del país amigas y amigos por supuesto también hemos apoyado al conjunto de nuestros productores en los demás sectores no solo en la agropecuaria y muy especialmente a los pequeños que son los más numerosos pero son los mayores generadores de empleo por eso hemos establecido también una alianza permanente con las pymes a través de la iniciativa presidencial para el apoyo promoción y desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas vamos a continuar implementando políticas públicas que permitan a nuestros pequeños y medianos emprendedores un mejor acceso al crédito y ser cada vez más competitivos productivos e integrados en las cadenas globales de valor hemos abierto las puertas del crédito con más de mil millones de dólares canalizados al sector en el pasado periodo de gobierno estamos impulsando además distintas leyes que incentivarán que el dinero de la banca privada fluya también a las pymes como la ley de garantías recíprocas o la ley de garantías mobiliarias que corresponde a una de las iniciativas más innovadoras en materia de inclusión financiera en América Latina a lo largo de los próximos cuatro años otorgaremos al sector al menos 300 mil créditos en condiciones favorables a través de la banca solidaria y el banco de reservas reduciremos a la mitad los trámites actuales de constitución de una empresa micro pequeña para que el plazo no sea mayor de 24 horas y su costo no sobrepase los 500 pesos implementaremos 30 centros implementaremos 30 centros pymes para beneficiar a más de 30 mil empresas con servicios de capacitación asesoría empresarial y asistencia técnica fortaleceremos la red nacional de emprendimiento apoyando las iniciativas de sus sectores para beneficiar a más de 25 mil personas del ecosistema emprendedor capacitaremos al menos 12 mil nuevas pymes y emprendedores en gestión y administración de sus empresas y finanzas y aquí habrá además un enfoque especial en nuestra juventud con programas para que logren su primer empleo realicen pasantías y reciban capacitación técnico profesional porque este país solo tiene futuro si logramos formar una nueva generación de jóvenes bien preparados sanos con valores y con puestos de trabajo bien remunerados señoras y señores ustedes ya han visto como ha cambiado la educación en nuestro país en cuatro años hemos acometido una labor que llevaba décadas pendiente con la inversión del 4% del PIB la firma del pacto educativo las miles de aulas construidas y la jornada extendida hemos convertido la educación en un verdadero derecho también realizamos significativos aumentos al salario de los docentes llegando a un incremento promedio de 60% y hemos invertido como nunca en su formación a todo este proceso lo hemos llamado revolución educativa y esa revolución educativa va a continuar y a mejorar vamos a construir sobre los logros ya alcanzados y vamos a incluir al 100% de los estudiantes en la jornada extendida expandiremos también la educación en la primera infancia con el plan Quisqueya empieza contigo hasta llegar a 1200 unidades de servicio vamos a garantizar atención integral a más de 730 mil niños y niñas para seguir cuidando y protegiendo la nueva generación de dominicanas y dominicanos y seguiremos apostando por la excelencia en nuestra educación en los próximos cuatro años no vamos a construir tantas aulas pero si vamos a poner toda nuestra atención en que estas aulas estén llenas de profesores motivados y bien formados por eso es que nuestra prioridad en términos de educación preuniversitaria será la formación de docentes de excelencia en nuestras aulas universitarias a quienes estudie magisterio les daremos becas para el pago de la universidad pero también un estipendio mensual para que puedan estudiar a tiempo completo para este programa seleccionaremos los mejores estudiantes del país quienes cursarán un programa de estudio con profesores universitarios nacionales e internacionales del más alto nivel también reforzaremos a nuestros directores de escuela buscando los candidatos de todo el país con mayores habilidades de liderazgo comunicación y pedagogía y le ofreceremos maestrías en dirección en programas nacionales e internacionales de igual forma para la capacitación de los maestros en servicios ampliaremos el programa de formación en la escuela para que cada escuela tenga su propio plan de mejora atendiendo a sus condiciones específicas en resumen los maestros y las maestras van a recibir todo el apoyo que necesitan para ser los protagonistas de esta segunda fase de nuestra revolución educativa también reforzaremos como nunca la educación la educación superior para ello estaremos ofreciendo al menos 20 mil becas nacionales para distintas carreras de grado y posgrado tomando en consideración las áreas de mayor necesidad para nuestro desarrollo productivo además ofreceremos 10 mil becas internacionales de maestría y doctorado para jóvenes profesionales en ramas prioritaria para el futuro del país ampliaremos el exitoso programa de inglés por inmersión ofreciendo becas para más de 150 mil jóvenes tanto en la educación secundaria como universitaria para que puedan insertarse en la sociedad del conocimiento y mejoren sus oportunidades de encontrar empleo rápidamente quiero además dedicar unos minutos a hablar de nuestro plan nacional de alfabetización hasta la fecha fruto del esfuerzo llevado a cabo por todo el país hemos logrado alfabetizar a cientos de miles de dominicanos esta es sin duda una excelente noticia y nos llena de satisfacción haber coordinado este esfuerzo sin precedentes sin embargo aún no estamos por debajo del 5% que nos permite declarar a nuestro país libre de analfabetismo esto es así en buena medida porque cuando nos encontrábamos inmersos en la implementación del programa cambiaron los criterios de medición de la población considerada analfabeta fruto de esa nueva medición realizada por la oficina nacional de estadística y el banco central el total de personas que debíamos alfabetizar aumentó y eso nos alejó del porcentaje de cumplimiento que habíamos alcanzado son cosas que ocurren que escapan a nuestra voluntad y que debemos debemos explicar con toda honestidad sin embargo entendemos que en vez de dejarnos vencer por estas dificultades tenemos la obligación de superarla y trabajar más que nunca para alcanzar nuestra meta se lo debemos a todos los hombres y mujeres de nuestro país que aún esperan su oportunidad para aprender por tanto aceptando esta realidad la junta de alfabetización tomó las medidas necesarias y trazó un plan de acción que será nuestra hoja de ruta para los próximos dos años de acuerdo a este plan renoblaremos nuestros esfuerzos y enseñaremos a no menos de 135 mil personas que aún faltan por aprender a leer y escribir no cejaremos en nuestro esfuerzo hasta lograr que nuestro país sea declarado libre de analfabetismo señoras y señores otra área que es vital para la formación de capital humano y el desarrollo de nuestro país es la salud en los últimos años hemos multiplicado los centros de atención hemos extendido la cobertura del seguro hemos abaratado los medicamentos pero nuestro objetivo va más allá queremos una reforma integral del sistema ha llegado el momento de que juntos gobierno y sociedad asumamos el reto de transformar nuestro sistema de salud no será un camino fácil pero debemos emprenderlo si queremos llevar verdadero bienestar a la gran familia dominicana vamos a poner en marcha un plan completo para garantizar servicios oportunos y con calidad además de reducir sustancialmente el gasto familiar la atención de salud no puede seguir siendo un factor de empobrecimiento y de angustia para miles de dominicanos y dominicanas vamos a trabajar para que la seguridad social ofrezca verdadera protección del derecho a la salud y la previsión social a todos y todas las dominicanas comenzaremos por desarrollar el sistema nacional de salud con la integración de todos los servicios del ministerio de salud y el instituto dominicano de seguro social en una red única de servicios públicos de salud de la misma forma vamos a fortalecer el ministerio de salud como órgano rector del sistema de salud así profundizando la separación de funciones y la descentralización vamos hacia un verdadero ministerio de salud también como parte de esta transformación institucional quiero anunciar hoy la firma de un decreto que elimina la comisión de reforma del sector salud cuyas funciones damos por completadas paralelamente desarrollaremos un nuevo modelo de atención con servicio de primer nivel y atención primaria de calidad cercanos a las familias y comunidades para que la salud llegue a todos por igual completaremos la remodelación y reequipamiento de los hospitales transformaremos su modelo de gestión con más autonomía hospitalaria y más profesionalización seleccionaremos el personal asistencial y directivo mediante concursos y aplicaremos una política salarial que reconoca los méritos y el buen desempeño que reduzca las injusticias salariales acumuladas y garantice a los trabajadores de la salud las pensiones dignas que merecen a los trabajadores de la salud desarrollaremos una red de emergencias de salud integrada que garantice la atención de los pacientes con situaciones de emergencia y su traslado ordenado y seguro cuando deban ser referidos a otros centros hospitalarios vamos a fortalecer y extender progresivamente el sistema 911 por el territorio nacional al fortalecer los centros de combinación de emergencia y a realizar un esfuerzo conjunto entre el sector público y el sector privado para que nunca más un paciente que tenga que ver su vida en peligro por no ser aceptado en el centro médico más cercano porque no dispone de los recursos necesarios completaremos la red de CAIS en los próximos cuatro años además de los tres centros de atención integral a la discapacidad ya existente pondremos en marcha dos centros más y completaremos su articulación con la red del INAIPI y la red de Servicio Nacional de Salud asimismo desarrollaremos el programa de tamizaje de recién nacidos para protección temprana de las posibles enfermedades congénitas para todos los niños del país nuestra meta es que todos los niños y niñas nacidos en la República Dominicana tengan la oportunidad de ser tempranamente diagnosticado y adecuadamente atendido si tiene una enfermedad congénita que afecte su desarrollo además fortaleceremos la atención la atención infantil articulando las estancias infantiles a la red de establecimiento del Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia para garantizar el acceso a medicamentos de calidad a precios justos para todos realizaremos un esfuerzo coordinado entre la seguridad social el programa de medicamentos esenciales el Servicio Nacional de Salud con los productores importadores dispensadores de medicamentos y proveedores de servicios bajo la rectoría del Ministerio de Salud vamos a seguir avanzando hacia la cobertura universal del seguro familiar de salud hemos logrado que cerca del 70% de la población ya esté afiliada incluyendo prácticamente la totalidad de la población más vulnerable impulsaremos reformas que permitirán que al menos el 90% de toda nuestra población sea afiliada a la seguridad social incluyendo a los pensionados y a las personas con discapacidad de esta forma de esta forma el plan básico cubrirá los principales necesidades y problemas de salud y así reduciremos el gasto familiar en medicinas paralelamente vamos a mejorar la previsión social nuestro sistema de pensiones necesita garantizar un retiro digno a nuestros trabajadores el ahorro en las cuentas de capitalización individual debe asegurar a los ahorristas un rendimiento que haga posible los niveles de pensión que la población necesita y espera simultáneamente impulsaremos el sistema de pensiones de reparto del estado y respaldaremos iniciativas para mejorar los subsidios y pensiones laborales vamos a garantizar pensiones dignas y seguros de salud a los trabajadores públicos y además otorgaremos al menos 50 mil pensiones solidarias para los envejecientes pobres de la república dominicana todas estas medidas tienen un único objetivo mejorar el día de nuestra población desarrollar un sistema de salud y de seguridad social más efectivo con más calidad y más accesible que brinde los servicios que nuestra gente necesita en resumen pondremos al alcance de las grandes mayoría la atención la protección y el bienestar que todavía no alcanzan a todos por igual honorables miembros de esta asamblea nacional en el periodo de gobierno que recién finaliza especialmente en los últimos dos años la vivienda ha tenido un lugar importantísimo esto ha sido en gran parte gracias a la implementación de la ley 189.11 para el desarrollo del mercado hipotecario y el fideicomiso que no solo ha hecho posible la construcción de 35.000 viviendas en Ciudad Juan Bos Santo Domingo y Santiago sino que también ha estimulado como nunca la iniciativa de los desarrolladores privados las cifras lo muestran claramente hasta ahora el sector privado construía en su mejor año una 10.000 viviendas y más del 80% de ellas de alto costo es decir muy por encima de los 50.000 dólares ahora sin embargo solo el sector privado tiene aprobado 63 fideicomisos para la construcción de viviendas de bajo costo que superan las 27.000 viviendas con costos que oscilan entre los 20.000 y los 50.000 dólares en definitiva cuando todos estos proyectos culminen tendremos más de 62.000 viviendas nuevas a disposición de la ciudadanía pero esto es solo el principio en los próximos cuatro años estamos decididos a impulsar el derecho a una vivienda digna con todas las herramientas a nuestro alcance y con diferentes soluciones de acuerdo a las necesidades de las familias por una parte continuaremos profundizando nuestra alianza con el sector privado impulsando la creación de nuevos fideicomisos tanto mixtos como privados multiplicaremos el modelo ciudad Juan Bosch en diferentes puntos del país por el momento lo vamos a llevar a la vega y a San Francisco de Macorís pero además para aquellos que aún no pueden comprar revisaremos el marco institucional del sector vivienda para facilitar el alquiler social en condiciones dignas para las familias de escasos recursos paralelamente apoyaremos a aquellos cuyas viviendas se encuentren en malas condiciones para condicionar y mejorar el hábitat en las áreas con mayor incidencia de pobreza y hacinamiento así mismo seguiremos apoyando a comunidades que estén en asentamiento de alta vulnerabilidad ambiental al igual que ya lo hicimos con la barquita la mesopotamia el río y boca de cachón impulsaremos proyectos de recuperación integral de estas comunidades de la mano con sus pobladores somos conscientes de que el acceso a una vivienda digna es uno de los factores que más influyen en el desarrollo de las personas y estamos decididos a ser de él un motor de creación de clases medias en nuestro país amigas y amigos no puedo hablarles de nuestras prioridades en este segundo mandato sin poner especial énfasis en la protección y la seguridad de la población soy consciente de que muchos creen que aún no hemos alcanzado las metas necesarias en este ámbito sin embargo es necesario resaltar que en los últimos cuatro años hemos sentado las bases para las transformaciones de fondo que necesitamos en materia de seguridad ciudadana dicho de otra forma trabajamos en ordenar la casa entre otras cosas esto nos ha permitido contar ya con un marco legal más moderno y eficiente que incluye la ley de reforma de la policía nacional y otras iniciativas esenciales como son la ley de tenencia de armas la de extinción de dominio y la ley que creó el 911 estamos convencidos de que estas leyes y su reglamento van a posibilitar por fin los cambios largamente esperados por nuestra gente así por ejemplo la ley de reforma de la policía nos permitirá tener una policía renovada más formada más disciplinada más cercana a la ciudadanía a la que debe servir y como parte de esa transformación firmaré muy pronto el reglamento que dispone la forma en que gradualmente se irán reacignando esos miles de policías que quedarán a disposición de la institución para que se integren y fortalezcan las labores esenciales de la policía el patrullaje preventivo y las investigaciones criminales el patrullaje preventivo priorizará su enfoque en una policía comunitaria de proximidad y la dejaremos instalada de forma permanente en las zonas que ya hemos identificado a través del sistema de información georreferenciado como de mayor incidencia de los delitos y los crímenes quiero que sepan que la relación entre la cantidad de policías y los habitantes aumentará considerablemente en esos territorios priorizados tendremos así mayor presencia más cercanía y mayor capacidad disuasiva conjuntamente en materia de investigación criminal como dispone la nueva ley orgánica de la policía habrá una efectiva diferenciación entre la prevención y la investigación y pondremos énfasis en hacer efectiva la dirección funcional de las investigaciones bajo la dirección del ministerio público como disponen la constitución y las leyes señoras y señores por supuesto vamos a complementar este marco legal con mejor entrenamiento equipamiento y dignificación salarial para nuestros agentes pero además pero además vamos a hacer una fuerte apuesta por el uso de la tecnología para ser más eficiente tanto la labor policial como las denuncias de delitos completaremos la digitalización de los archivos de la policía nacional y pondremos en funcionamiento el depósito nacional de información de seguridad pública implementaremos un sistema automático de identificación dactilar común a todas las dependencias de seguridad para tener más certeza en la identificación de personas en conflicto con la ley asimismo implementaremos el botón antipánico del que ya les hablé y que ha probado tener éxito en otros países a la hora de evitar casos de violencia contra las mujeres expandiremos el 911 a las regiones norte este y sur del país y con él extenderemos no solo la tranquilidad de la población sino también una nueva concepción del servicio público mejoraremos la red de video vigilancia y las capacidades a las unidades tácticas de investigación incorporando drones y adoptando capacidades de visión nocturna así como de comunicación encriptada y por supuesto implementaremos la ley de armas de forma que personas con antecedentes o casos pendientes con la ley no tengan acceso a licencia y porte de armas sin embargo lo que hagamos a nivel institucional para combatir el crimen y la violencia no puede ser aislado hace falta un compromiso de todos los sectores dicho de otra forma la seguridad ciudadana no le concierne únicamente a la policía por eso quiero anunciarles que estamos apostando por un abordaje integral y buscando fórmulas para que a través de una acción coordinada de los servicios sociales el sector privado y la ciudadanía reduzcamos los patrones que permiten perpetuar la exclusión y potenciemos aquello que genera inclusión social nuestro deseo es que el desarrollo de las políticas de seguridad sea resultado de una gran concertación que tenga como base las estadísticas la inteligencia y la participación conjunta y activa de todos los sectores de nuestra sociedad aprovecho también esta oportunidad para hacer un llamado de atención a la opinión pública al poder judicial y a este congreso nacional para que nos abramos a un diálogo sincero sobre nuestro modelo de proceso penal y evaluemos cómo se está aplicando en la práctica yo comparto la frustración que siente la gente cuando ven que un crimen ha sido cometido por un individuo que ya había sido detenido en múltiples veces esto no es aceptable no es aceptable y debemos trabajar juntos para determinar para eliminar esas rendijas en el sistema y que los criminales tengan claro que su destino es la cárcel en definitiva ahora en definitiva ahora que contamos con los cimientos que necesitábamos vamos a acelerar la implementación de nuestro plan de seguridad para llevar tranquilidad a las familias dominicanas vamos a conquistar día a día la seguridad en nuestras ciudades en nuestros barrios y en el interior de los hogares dominicanos amigos y amigas además de estas áreas clave en las que estamos decididos a hacer más y mejor hay otra en la que nos hemos propuesto marcar un antes y un después me refiero al manejo del agua necesitamos un cambio sustancial en el uso de este recurso que es vital para nuestra salud y también para el combate contra la pobreza porque déjenme decirles que el cambio que se da en la vida de una familia que tiene acceso a agua potable es radical por eso este va a ser lo dije durante la campaña pero hoy lo digo ya oficialmente el cuatreño del agua tenemos un plazo de cuatro años tenemos un plazo de cuatro años para poner en orden el sector en torno a una estrategia que decansa en cuatro pilares vamos a empezar por organizar y fortalecer nuestras instituciones diferenciando bien los roles de cada una y mejorando las capacidades técnicas del personal con ello las instituciones que construyen obras o proveen servicios de agua dejarán de tener funciones normativas y reguladoras concentrándose en sus funciones productivas y comerciales facilitaremos facilitaremos la participación comunitaria a través de los consejos de cuenca como mecanismo de administración y de solución de conflictos en segundo lugar vamos a ampliar la cobertura del suministro en un 83% para el año 2020 incluyendo un 88% en la zona urbana y un 70% en la rural incluyendo también infraestructuras y tecnología para una mayor eficiencia del uso de este recurso en actividades agrícolas y turísticas para ello disminuiremos las brechas de cobertura minimizaremos las pérdidas y extenderemos y ampliaremos el diámetro de las redes garantizaremos además un 100% de coloración de las aguas que se transportan por tuberías el tercer pilar será una estrategia nacional de saneamiento si quieren tener una idea de lo importante que es este apartado consideren solo el dato de que más de la mitad de las consultas médicas se derivan de problemas relativos al agua y al saneamiento vamos por tanto a preservar la salubridad en el suministro con mejor manejo de aguas residuales garantizando el acceso al alcantarillado y acabando con el vertido incontrolado de basura en las calles del país y por último continuaremos los proyectos de gestión integral de las cuencas de los ríos siguiendo la experiencia del proyecto cultivando agua buena que está siendo muy positiva y extendiéndola a las cuencas de los ríos Osama e Isabela esto incluye también la reforestación tenemos que comenzar con tiempo a proteger las cuencas de los ríos si queremos tener en el futuro agua para nuestro consumo y para nuestro desarrollo señoras y señores durante los cuatro últimos años pusimos como meta orientar las infraestructuras a las necesidades primordiales del país esto ha significado que el ministerio de obras públicas y comunicaciones hay intervenido miles de kilómetros de trabajo de construcción y reconstrucción de vías en todo el territorio nacional incluye más de 3200 kilómetros de carreteras 3400 kilómetros de reconstrucción de calles y más de 2200 kilómetros de caminos vecinales y carreteras rurales en el próximo cuatrenio entre otros proyectos está prevista la conclusión de 10 importantes obras la circunvalación de Baní la circunvalación sur de San Juan de la Maguana la circunvalación de Azua la circunvalación de Cabarete la prolongación de la circunvalación norte de Santiago la carretera Puerto Plata Navarrete el tercer tramo de la circunvalación Juan Bosch en Santo Domingo el paso a desnivel de la avenida Isabel Aguial en Santo Domingo Oeste la carretera Ato Mayor el puerto Vallaguana y la circunvalación de San Francisco de Macorís Paralelamente seguiremos trabajando con brigadas en todo el país para seguir mejorando los caminos vecinales y asegurar que nuestras comunidades tienen vías dignas para el transporte de personas y mercancías amigos y amigas no le quepa duda vamos a seguir modernizando nuestro país uniéndolo de norte a sur a sur y de este a oeste para que ningún dominicano quede fuera del tren del progreso y para lograrlo otro ámbito en el que estamos decididos a dar pasos de gigante es el transporte y lo hacemos porque como les dije al principio nuestra prioridad son las grandes mayorías y sus necesidades diarias sabemos que para las familias que cada mes tienen que disponer entre un 20 y un 25% de sus ingresos para ir al trabajo o llevar a sus hijos a la escuela la mejora del transporte es una urgente necesidad por eso reduciremos el gasto que representa el transporte en cada familia dominicana en hasta un 30% esto lo haremos integrando la tarifa del transporte público en un sistema de pago único que permita regular los costos dentro de un sistema integrado de transporte público que comenzaremos a implementar en el gran santo domingo para luego continuar con las demás ciudades del país a partir de los corredores troncales se desarrollará el sistema urbano de buses alimentadores integrando a los operadores privados en un nuevo modelo de negocio que garantice las inversiones y promueva un servicio de calidad para nuestros usuarios el gobierno promoverá la formación de empresas de transporte a través de una capacitación y formalización del sector convirtiendo los actuales operadores independientes en empresas organizadas que garanticen el servicio y la calidad de vida para los choferes los choferes pasarían así de trabajar 16 horas al día en un horario de trabajo organizado que le permita compartir con su familia y tener un sustento de vida garantizando a través de un trabajo digno los servicios que brinda la seguridad social al mismo tiempo lanzaremos el plan nacional de seguridad vial para la prevención de accidentes de tránsito mediante la creión del consejo nacional de la seguridad vial que coordine a todos los organismos involucrados en resolver esta asignatura pendiente todas estas medidas van a estar coordinadas a nivel institucional por el nuevo instituto de transporte que centralizará las competencias de las antiguas instituciones posibilitando así el principio de una auténtica política de transporte público en el país por esto como medida transitoria y de inmediato estaremos emitiendo en las próximas semanas un decreto puente para la creación de la autoridad única de transporte en espera de la aprobación por este congreso nacional de la nueva ley de transporte vialidad y seguridad vial este decreto contribuirá a mejorar la coordinación institucional integrando las competencias en un único órgano regulador de esta manera la autoridad única comenzará a trabajar con las instituciones y los operadores privados y veremos así el principio del fin del problema de transporte del país señoras y señores en materia energética también firmaré otro decreto puente encaminado a la transformación y modernización del sector este decreto establece que tanto la comisión nacional de energía como la dirección de minería pasarán a ser viceministerio del ministerio de energía y mina lo que mejorará la coordinación entre las diferentes áreas este es el primer paso para el cambio institucional que se completaría con la desaparición de la corporación dominicana de empresas eléctricas estatales en el año 2018 tal como establece la ley el ministerio de energía y minas será así el órgano que trazará las políticas y estrategias del sector eléctrico y el responsable de la tutela de todas las empresas de propiedad estatal o mixta del sector y las empresas del sector eléctrico público pasarán a ser coordinadas por un hoarding o corporación a cargo de la actividad empresarial pública siempre en el marco del pacto eléctrico aplicaremos un calendario de reducción de pérdidas que permitirá pasar del 31% actual a un 15% así como una estrategia de mejora de la eficiencia de las empresas distribuidoras esto permitirá que cuando entre la planta de Punta Catalina se aproveche mejor la inyección de 720 megavatios que entrarán al sistema único interconectados al mismo tiempo incrementaremos la instalación de medidores prepago para los sectores de menores ingresos y aquellos favorecidos con el subsidio del bono luz mantendremos los 412 mil clientes favorecidos con el bono luz y el ministerio de hacienda se comprometerá a transferir directamente a las distribuidoras el monto mensual total correspondiente al bono finalmente el gobierno llevará a la mesa de diálogo con los diversos sectores de la sociedad que participan en la discusión del pacto eléctrico su punto de vista cerca de la tarifa y el desmonte gradual del subsidio cruzado señoras y señores si hablamos de apuestas novedosas hay una iniciativa que sin duda será clave para la modernización de nuestro país me refiero al programa que hemos llamado República Digital desde el momento que anuncié esta propuesta nuestros equipos técnicos se han puesto a trabajar para diseñar la hoja de ruta que nos permitirá dar este salto cualitativo y crear oportunidades de empleo y desarrollo especialmente para las nuevas generaciones hay una cita conocida en el mundo de las tecnologías que dice el futuro ya está aquí pero está desigualmente repartido con República Digital aseguraremos que el futuro llegue a todo por igual que llegue a cada dominicano y a cada dominicana coordinando a nuestras instituciones en los próximos años nos proponemos lograr el acceso a internet de banda ancha en todo el país logrando además una reducción significativa en costo de los servicios de banda ancha está previsto que en diciembre de este año se hayan cableado cerca de mil kilómetros de fibra óptica para seguir avanzando en la red nacional de fibra óptica con los esfuerzos del Indotel y la empresa de transmisión eléctrica en el ámbito educativo proveeremos de una computadora a 950 mil estudiantes y a decenas de miles de profesores de la educación pública a partir del año escolar 2017-2018 formaremos a decenas de miles de jóvenes en tecnología aplicada en los próximos años incluyendo diplomados en desarrollo de software también está previsto que a final del año 2017 miles de niños y jóvenes se hayan beneficiado del programa de formación en TIC denominado nativos digitales por supuesto como parte como parte de la estrategia república digital productiva apoyaremos a nuestras BIPIMES a adaptarse al cambio digital propiciando el uso de computadoras a pequeños empresarios quienes serán capacitados en el uso de las TIC como herramienta de fortalecimiento de sus negocios a su vez a través del portal formalizate.gov.do estaremos automatizando los servicios de certificación registro sanitario y medioambiental de BIPIMES e instalaremos centros de asesores TIC que darán servicio a pequeños empresarios sin olvidar por supuesto los excelentes avances que ha logrado ya la dirección de compras y contrataciones con la puesta en marcha del portal transaccional que ha abierto las puertas a las compras públicas a miles de proveedores sin salir de sus oficinas facilitaremos además todo tipo de trámites gubernamentales reduciendo la burocracia y los tiempos de espera antes de que termine este año será avanzado el servicio de legalización de documentos en línea utilizando la firma digital gracias a los esfuerzos de la Procuraduría General de la República a su vez Proconsumidor pondrá en marcha el sistema dominicano de información de precios que permitirá comparar los precios en línea de los productos de la canasta familiar básica iniciando con las informaciones del gran Santo Domingo en el año 2017 pondremos en funcionamiento la ventanilla única para las solicitudes de permiso en el área de la construcción la aplicación móvil para solicitudes de asistencia vial y el sistema de consulta de permisos planos plantas de gas entre otros servicios amigas y amigos durante cuatro años hemos luchado por extender la transparencia y el imperio de la ley en el conjunto de las instituciones públicas no voy a repetir aquí todo lo logrado en este terreno puesto que ya lo he expuesto en otras ocasiones sin embargo si quiero repetirles algo muy importante que no ha cambiado ni cambiará en lo que se refiere a la rectitud y la voluntad de hacer las cosas bien yo estoy del mismo lado que el pueblo dominicano yo estoy del lado de la gente honrada y quiero aprovechar y quiero aprovechar esta ocasión esta fecha sagrada del 16 de agosto para renovar este compromiso con una patria en la que reine la honestidad y la transparencia yo creo en un país con igualdad de oportunidades para todos con un estado eficiente que no tolere privilegios ni exclusiones por eso en un permanente diálogo con la sociedad dominicana vamos a llevar a cabo un vigoroso programa de fomento de la transparencia la institucionalidad y la lucha contra la corrupción promoveremos junto al poder judicial y este poder legislativo el relanzamiento de un proceso de reforma para alcanzar un sistema judicial más efectivo en estos mismos momentos estamos impulsando junto al resto de los partidos representado aquí en el congreso la ley de partidos políticos y la ley electoral para establecer unas reglas que sean de obligado cumplimiento para todos y con ello salga ganando la democracia implementaremos la ley de extinción de dominio para que el estado decomise y recupera de manera ágil los bienes adquiridos por actos de corrupción y otros ilícitos extenderemos por ley el sistema de veedurías en todas las dependencias del estado promoveremos los sorteos como mecanismo de adjudicación de obras poco complejas y en todos los sectores que sea posible haremos de uso obligatorio el portal transaccional de compras y contrataciones para todas las instituciones simplificaremos los procesos en las oficinas que otorgan licencias y permiso para que sean expeditos de bajo costo y más transparentes incrementaremos la capacidad operativa de la Controlaría General de la República para que se asuma plenamente en todas las instituciones del estado incluyendo los ayuntamientos pueden estar seguros en este nuevo periodo de gobierno mi compromiso con el cumplimiento de la ley y con las buenas prácticas es más fuerte y más firme que nunca estoy totalmente decidido a cerrar las puertas a los abusos y a las arbitrariedades estoy dispuesto a empeñar todos los esfuerzos que sean necesarios para asegurar que cada peso de los fondos públicos se invierta de forma eficiente donde se tiene que invertir en las necesidades del pueblo dominicano señoras y señores son muchos los retos que debemos enfrentar todavía para alcanzar las metas que nos establecimos como país en la estrategia nacional de desarrollo entre otras cosas vamos a tener que alcanzar acuerdos que permitan aumentar los sueldos de los trabajadores y con ellos su capacidad de compra por supuesto como gobierno estamos decididos a mejorar la eficiencia en el gasto público y a seguir garantizando la racionalidad sin embargo es necesario que se conozca la realidad presupuestaria que vivimos lo cierto es que el presupuesto actual de la mayoría de las instituciones es aún el mismo que tenían en el año 2011 salvo excepciones como el caso de educación la mayoría de las instituciones del gobierno continúan con las mismas partidas desde hace más de cinco años dominicanos y dominicanas el desarrollo que deseamos debe ser financiado y debemos lograr que se financie con justicia social con equidad y con transparencia estoy convencido de ello por eso vamos a redoblar los esfuerzos para garantizar que todas las instituciones alcancen las metas de transparencia que nos hemos propuesto ya he instruido al ministerio de la presidencia para que ponga en marcha un mecanismo de medición y monitoreo que dé seguimiento riguroso a las instituciones públicas haciendo énfasis en el efectivo desarrollo de sus planes y proyectos el cumplimiento con las normativas y la satisfacción de los usuarios con la calidad de sus servicios este esquema incluye una serie de indicadores clave de la gestión institucional a nivel estratégico operativo financiero y de usuario que permitirá tener un control y monitoreo constante del desempeño de cada entidad responsable y que contará con un espacio abierto de consulta ciudadana a través de la web con esta herramienta se incrementará no sólo la eficiencia del manejo de los recursos públicos sino también la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones mientras tanto vamos a redoblar nuestros esfuerzos para mejorar la eficiencia de la administración tributaria para incrementar el cobro de los impuestos pero muy especialmente para combatir la ilusión y la evasión fiscales no es justo que el grueso de la tributación siga en los hombros de los ciudadanos y ciudadanas y muy especialmente sobre la clase media mientras que los que más deben y pueden contribuir aprovechan resquicios legales para no contribuir de forma solidaria al desarrollo del país necesitamos más inversión en salud más inversión en infraestructuras más inversión en vivienda en transporte y en servicios públicos de calidad por eso a la vez que trabajamos para mejorar la calidad de la inversión pública y la recaudación nos sentaremos con todos los sectores de la sociedad dominicana para discutir de forma responsable los mecanismos para mejorar el financiamiento del Estado dominicano ha llegado el momento de buscar soluciones duraderas y justas para garantizar la consolidación del Estado de bienestar que tanto nos está acotando construir ha llegado el momento de mostrar nuestra capacidad para mirar a largo plazo y de poner los intereses del país por encima de los intereses particulares para alcanzar un nivel adecuado de nuestro desarrollo señoras y señores estas medidas que les sea adelantado no son más que una pequeña parte de lo que vamos a lograr trabajando juntos el resto de las acciones que nos proponemos llevar a cabo en las diferentes áreas del gobierno están descritas con detalles en nuestro plan de gobierno dos mil dieciséis dos mil veinte sin embargo no quiero despedirme sin decirle estas palabras finales de una cosa pueden estar seguros en el año dos mil veinte cuando vuelvan la vista atrás para ver cómo era nuestro país en el año dos mil cuatro a muchos les será difícil reconocer la república dominicana que teníamos entonces estamos trabajando para lograr un cambio profundo y duradero un cambio que nos permita dejar atrás para siempre el estigma de la desigualdad y el subdesarrollo cuando digo estas palabras quiero que se entiendan bien a qué me estoy refiriendo porque no son palabras vacías son cambios en el día a día de nuestra gente cambios reales y trascendentales les daré un ejemplo sencillo pero que me tocó el corazón hace poco en una actividad de inauguración de una escuela en el municipio de Barahona el sacerdote Ronnie Estefan que le tocó bendecir este plantel dijo estas palabras a los niños de las escuelas públicas ahora les brilla el cabello qué cosa tan pequeña dirán muchos pero yo pensé entonces en el significado profundo de esas palabras detrás de ese cabello de ese brillo en sus cabellos y de esas sonrisas infantiles nosotros sabemos que hay una alimentación adecuada una madre tranquila un hogar en paz un futuro de educación y una vida de transformación detrás de ese brillo en sus cabellos hay una generación distinta de dominicanos y dominicanas una generación que no sabrá lo que es el hambre que no conocerá el miedo de quedarse solo en casa que no aprenderá en las calles una generación que siempre sabrá que en caso de emergencia el 911 está cerca y que tendrá un centro de salud al que acudir cuando lo necesite esa generación que ahora comienza la tanda extendida y que tiene a sus hermanitos pequeños en una estancia infantil no recordará en unos años la república dominicana que dejamos atrás con el trabajo que nos proponemos completar en los próximos cuatro años esa generación de niños y niñas no se acordará de los apagones ni se imaginará un país sin internet en cada lugar no caminará por caminos de polvo ni pondrá su vida en peligro subiendo a un transporte colectivo precario no sabrá lo que es vivir en un hogar sin baño y en el que comparten una habitación hermanos y padres no conocerá la humillación de ser excluido ni la tristeza del desamparo muchos de esos niños y niñas serán en unos años universitarios excelentes trabajadores con dignidad empresarios exitosos líderes de nuestro nuevo país ese será nuestro verdadero legado una generación de hombres y mujeres que viven en igualdad sanos preparados y felices una generación que camina orgullosa de la patria que los ha hecho libres este amigas y amigos es nuestro nuevo grito de capotillo el que liberará todo el potencial de nuestra gente para hacer posible una nueva república dominicana más grande más fuerte más justa y solidaria gracias ese fue el verdadero sueño de los padres de la patria esa fue la tarea que nos propusimos desde el primer día de vida política junto al profesor Juan Bosch esa es ahora la misión que nos da el pueblo dominicano y tienen mi palabra de que no descansaré un solo día hasta cumplir esa misión no vamos a desaprovechar ni un solo minuto los próximos cuatro años no dejaremos espacio al cansancio a la rutina ni a la mediocridad si los dominicanos no concedieron la mayor victoria democrática de las últimas décadas nosotros vamos a entregarle a los dominicanos el mejor cuatrenio de nuestra historia reciente no les quepa dudas vienen tiempos de glorias para la república dominicana tiempos de conquista de orgullo nacional de esperanza que se alcanzan de sueños que se hacen realidad tiempos de amplias sonrisas de cabellos brillantes y de cabezas erguidas tiempos de compromisos cumplidos y de alegría en los corazones este es el camino que comenzamos juntos y que vamos a continuar juntos este es el gobierno de todo con todos y para todos necesitamos de cada uno de los dominicanos y dominicanas que aman esta patria de los que no votaron y de los que no de los que están satisfechos y de los espíritus críticos de los prudentes y de los audaces de los soñadores y de los realistas de todos los que saben que nuestro país está llamado a un destino glorioso y están dispuestos a trabajar por él aquí nadie sobra nadie puede quedarse fuera porque cuando ustedes están de nuestra parte nada puede detenernos nada puede detener la energía imparable de un pueblo decidido a conquistar su destino y de un gobierno que lo acompaña nada es más fuerte que nuestra fe y nuestro entusiasmo dominicanos y dominicanas ya lo demostramos muchas veces en la historia y lo volveremos a hacer no lo duden lo mejor de nuestro país está en su futuro el futuro que estamos construyendo juntos vamos por más y mejor que viva la república dominicana que vivan los padres de la patria que vivan los héroes de la restauración y que Dios bendiga a nuestro pueblo muchas gracias aplausos aplausos se pueden sentar por favor después de escuchado el discurso del honorable señor presidente de la república le vamos a solicitar de la manera más respetuosa a los asambleístas presente permitir que los señores jefes de estado de gobiernos y de misiones especiales salir primero y luego nosotros siendo las 12 y 25 pasado meridiano de hoy día 16 de agosto del año 2016 quedan levantados los trabajos de la sesión de la asamblea nacional muchas gracias y que Dios me lo bendiga aplausos el señor presidente de la república dominicana ha tenido un discurso vibrante vibrante en el corazón de la asamblea nacional en este 153 aniversario de la restauración de la república dominicana el señor presidente de la república ha tenido enfoques diversos de lo que sería el mandato de estos nuevos cuatro años al frente de la república dominicana una reedición una reedición de su mandato que le ha encomendado el país el pueblo de la república dominicana con un 62% de los votos emitidos en las elecciones pasadas el jefe del estado va a salir en breve del congreso nacional donde las cámaras conjuntas han recibido no solo las memorias sino una proyección de lo que será la ejecución de este segundo mandato encabezado por el licenciado Danilo Medina presidente de la república dominicana el señor bien observamos en imágenes precisamente lo que acaba de suceder en república dominicana la toma de juramento del segundo mandato del presidente de esa nación caribeña Danilo Medina y su vicepresidenta Margarita Cedeño de Fernández sin duda en su intervención el presidente Danilo Medina ha señalado que los cuatro años de gobierno desde el 2012 durante su gestión ha logrado transformar a república dominicana y hasta el 2020 también garantizó y agradeció el respaldo mayoritario del 61% de la población caribeña en su gestión y se comprometió a seguir trabajando por los sectores olvidados sin duda el respaldo que tiene este líder caribeño este líder de república dominicana es impresionante por ello también figura como uno de los presidentes de latinoamérica con mayor índice de aprobación aquí finalizamos esta transmisión especial pero les invitamos para nuestra entrega de noticias a las 13 horas nos vemos ahí del ciudadana presentó juramentación de danilo medina como presidente de república dominicana dos mil dieciséis de danilo de danilo de danilo Gracias.